Yo lo estoy grabando. Vamos a ver si me aclaró. Pues no, me arrancala en 3D. Pero no puedo grabar. Yo estoy retransmitiendo un poco la clasificación, a ver qué tal me sale. ¿Y a todo esto? ¿Qué harías hacer con unos minutillos de retraso? Sí, por los problemas. No, 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 mira, es que no entiendo. Pero cuando te das problema, cuando vas a iniciar... No, no, es que no, no me carga. No me carga la final, no me carga. Sí, sí, la de 11 no me carga. Yo ya la tenía cargada desde hacía 10 minutos y no tuve problema. Sí, pero yo, pero sí, cuando abro una venta es como si no tuviera acceso a la página, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Siguiera ahí esperando datos, esperando datos, esperando datos y no... ¿Qué tal? ¿Qué es? Pero igual en 3 minutos le doy y me tira, ¿entiendes? Ah, pues vete probando a ver si es mejor. Sí, sí, sí. Así te conecta. Sí, estoy saliendo. Queda poco tiempo para andar de letalizar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sabía que estaba en... Vamos a esperar a que pase el server. Voy a dejar un minuto de calentamiento nada más y ya lanzamos la carrera. Muy bien.